Regresamos al batazo, ha sido la cumbre de la CELAC, una cumbre muy importante porque representa la unidad o al menos los intentos de integración latinoamericana, al margen o sin la participación, sin la tutela, como es el caso de otras entidades multilaterales como puede ser la OEA, etc., donde tienen un peso muy importante la tutela, repito, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues se ha hablado mucho en los medios cubanos, también en nuestro medio Cuba Información hemos publicado numerosas noticias sobre esta cumbre, pero nos vamos a quedar con una pequeña pincelada anecdótica que refleja el doble rasero de los medios de comunicación alineados con la derecha argentina. Infobae, ese medio digital emblemático neoliberal, incurría en este increíble doble rasero y nos lo muestra un tuit de Pampa. Dice, según quien lo reciba es dictador, ustedes porque no entienden. Y nos muestra una fotografía de Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, que recibirá al dictador cubano Díaz-Canel. Sin embargo, hace unos años, cuando gobernaba Macri, que es el padre de este medio Infobae, Macri se reunió con su par de Cuba, Díaz-Canel. Así actúa la prensa corporativa. ¿Verdad que da risa? Un saludo a todas las amigas y amigos que están, bueno, que nos ven. Y efectivamente aquí está el doble rasero, está el cinismo, está la hipocresía de los medios y quienes respaldan a los medios, o sea, estas corporaciones oligopolio mediático, pues intentan sistemáticamente, intensamente pudiéramos decir, sembrar en la matriz de opinión, digamos, en las mentes de las personas, que Cuba es una dictadura. O sea, eso es algo, todo lo que vaya en contra de los intereses de dominación y hegemónico de Estados Unidos, a través de esos medios controlados también, esos grandes medios por Estados Unidos, Occidente, pues es dictadura. ¿Qué pretenden con esto? O sea, justificar las agresiones sistemáticas muy intensas que realiza Estados Unidos contra Cuba. O sea, recrudecer el bloqueo económico, financiero y comercial, cortar los flujos financieros hacia Cuba. Lo mismo pasa en el caso de Venezuela, Venezuela, es muy claro, ¿no? O sea, es el país de la región, América Latina y el Caribe, que más elecciones ha celebrado, tiene una sentada democracia participativa. Pues dicen dictadura y hay un grupo de personas y de países que creen que es una dictadura y eso justifica todas las tropelías y todos los daños y los crímenes y las violaciones de derechos humanos y la infamia de los Estados Unidos contra, en este caso, Cuba y Venezuela. Bueno, y detrás de todo ello, por supuesto, en el caso de Venezuela, sobre todo, están las palabras de la jefa del Comando Sur recientes, que hablaba de cuáles son realmente los intereses de Estados Unidos. El litio, el petróleo, el oro, el agua, todo eso, además, lo dejo en una, yo diría, en un acto de honestidad, de honestidad, porque es mejor que hablen claro, ¿no? Vamos a pasar al béisbol. Al béisbol cubano siempre torpedeado desde la política de bloqueo de Estados Unidos. Un tuit de el necio de Cuba. Más bloqueo ahora prohíben a los jugadores cubanos en las grandes ligas entrenar con el equipo Cuba antes del clásico, del clásico mundial de béisbol, que se va a celebrar próximamente y al que por primera vez la Federación Cubana de Béisbol ha convocado a algunos jugadores que juegan en las grandes ligas de Estados Unidos. Siempre con el permiso, con la licencia del gobierno de Estados Unidos, pero es una licencia que no vale para todo, como estamos, como él nos explica. Ni siquiera en los choques de preparación previa, es decir, no pueden entrenar previamente con la selección cubana, ni tampoco pueden venir a celebrar a Cuba luego del evento deportivo. O sea, este es el país de la libertad, ¿no? Politización y discriminación deportiva, descaro. Y un tuit de Miguel Cruz Suárez. Eres pelotero, te prohíbo jugar en Cuba. Eres empresario, te prohíbo invertir en Cuba. Eres turista, te prohíbo visitar Cuba. Eres artista, te prohíbo cantar en Cuba. Bienvenidos a Estados Unidos, la tierra de la libertad. Y después dicen, después dicen, se ofanan de que hay libertad de expresión, que hay, bueno, Estados Unidos es el campeón de lo que dice, pero no hace, ¿no? De movimiento. Sí, de movimiento. Aquí, en lo que se trata, bueno, aquí se ve, pero muy nítidamente la simbiosis, ¿no? Lo que, o sea, Estados Unidos le prohíbe a, o sea, bueno, los departamentos de Estado, todo, todo lo que es el imperio, ¿no? Le prohíbe a los jugadores profesionales que están, que participan a los equipos de las grandes ligas y han sido seleccionados por el, por el, la Federación Cubana de Béisbol para entrenar de cara al próximo Clásico Mundial. Es el evento deportivo del béisbol más importante en cuanto a competiciones internacionales. Bueno, le prohíbe entrenar con el equipo ya seleccionado, le prohíbe incluso a los que son, los que se han seleccionado compiten, regresan, no pueden celebrar el triunfo o esa participación que ya de por sí es un honor representar al país que los vio nacer, pues eso está prohibido por Estados Unidos. Después dicen que la política no tiene que, no tiene que mezclarse con el deporte. ¿Quién mezcla política con el deporte? Porque esa es una también, una de las campañas que se han montado de hace, de hace mucho, ¿no? Cuando el líder de la Revolución Cubana, el comandante jefe Fidel recibía a los atletas, en fin, igual que Raúl. Pues bueno, ¿quién mezcla política con el deporte? Y por otra parte, lo que vemos es cómo la política exterior de los Estados Unidos está secuestrada, pudiéramos decir, con respecto a Cuba, está secuestrada por esa mafia política del sur de la Florida. Camilo Díaz Román, en un post en Facebook, dice, se les está acabando los argumentos a los que hablan de libertad en los Estados Unidos. Y dice muchas cosas, da una explicación muy interesante, entre otras cosas, dice, ¿quién exige a los cubanos que quieren jugar en las grandes ligas renunciar a la residencia en Cuba? ¿Quién exige a las grandes ligas no pagar a Cuba el premio ganado en la serie del Caribe o en los clásicos? Estos son los hechos del bloqueo. Entonces no coman más el valor del radio de la circunferencia, es decir, no coman pi, y respeten el derecho a decidir de los cubanos. Sí, pero es que se trata de cortar todo flujo de dinero hacia Cuba. Ellos también, la matriz de opinión que tratan de establecer, es que eso se lo queda el régimen, la cúpula. Se expresan así con ese descaro, con esa falta de respeto, esa muestra de ignorancia. No, porque el dinero se lo queda la cúpula. Ahí está la esencia del bloqueo, está uno de los componentes del bloqueo, más que la esencia, uno de los componentes. Ahogar, asfixiar económicamente el país. ¿Para qué? Para seguir manteniendo esa matriz de opinión del Estado fallido, que el comunismo es un fracaso, que es un sistema que no sirve, que es hambre, miseria y necesidad, y ocultar los grandes males que tiene la propia sociedad de los Estados Unidos, el país más rico, el más poderoso, y hay que ver los gravísimos problemas sociales que hay ahí en los Estados Unidos, y no digamos los gravísimos problemas sociales, y también políticos, económicos, estructurales, de los países de América Latina y el Caribe al sur del río Bravo. Bueno, pues todavía hay idiotas que no son socialistas, no son comunistas. Los países que están al sur del río Bravo no son comunistas. Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque ahí se cae hambre, miseria y necesidad. Yo pensaba que eran comunistas, entonces. Bueno, pues, hay idiotas, hay muchos, hay unos cuantos por lo menos, que dicen que todo esto, que es una mentira, que el bloqueo no existe y que todo lo que decimos y denunciamos desde este medio, pues, es una sarta de inventos, ¿no? Es el caso de un tal Ale, un tal Ale de Alemania, es un, entiendo que es un cubano que vive en Alemania o que le gusta mucho lucir la bandera alemana, que publicaba una respuesta a un tuit de Cuba Información. Este tuit decía que realizar una transferencia bancaria desde Europa que incluya simplemente la palabra Cuba es misión imposible o casi imposible. Y decía, nos respondía, según Cuba Información, hacer una transferencia bancaria a Cuba desde Europa es imposible. ¡Coño! Entonces, antes, cuando yo llamaba a mi banco alemán en Alemania y decía que quería transferir dinero a mi familia, ¿cómo lo hacían? Y, bueno, pone una especie de risas, ¿no? Se ríe un poco de nosotros y tal. Yo no sé si esta persona está un poco desfasada, quizás se refiere a cuando Cuba, o los años en que no estuvo en esa lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, pero desde que fue incluido por Donald Trump, justo al final de su mandato, Cuba en esta lista, ahora es casi imposible hacer una transferencia que tenga la palabra Cuba en su epígrafe. Y eso lo hemos vivido en carne propia. Las organizaciones de la solidaridad con Cuba, que hacen cooperación con Cuba, es el caso, por ejemplo, de la asociación Euskadi Cuba, una asociación, la asociación vasca de solidaridad y de amistad con Cuba, que en el, por ejemplo, en el 5 de noviembre del año 2021 quería comprar sistemas de riego en México a un proveedor por 24.000 euros y la transferencia fue, tiempo después de hecha, de vuelta por el banco intermediario. No se pudo, no se pudo hacer esa operación en aquel momento. Y un año después, en noviembre del 2022, ha vuelto a pasar exactamente lo mismo con un intento de compra, en este caso de casi 190.000 euros también para fines de cooperación, es decir, para comprar implementos con los que se puedan desarrollar proyectos de cooperación, de solidaridad, que benefician a miles de personas en Cuba para mejorar sus sistemas de producción alimentaria, sistemas de riego, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que este individuo, un verdadero ignorante llamado Ale, dice que es mentira. Hay veces que las transferencias llegan al momento y otras veces que no llegan. Hay cada vez más casos en que estas transferencias no se pueden realizar es una especie de lotería, por eso lo de Misión Imposible. Y existe una campaña del movimiento de solidaridad con Cuba en Europa, llamada Un centavo para Cuba, que está denunciando precisamente que la banca europea, no por gusto, sino sencillamente obligada por las circunstancias, por la presión de las multas de Estados Unidos, estamos hablando de 16.000 millones de dólares que han sido impuestas a la banca europea en los últimos años, precisamente por supuesta violación del bloqueo a Cuba. Bueno, pues esta campaña está denunciando la labor de la banca europea y está pidiendo que desde la Unión Europea haya una especie de protección, precisamente, aunque parezca contradictorio desde un movimiento de solidaridad, protección a los bancos europeos que hagan funcionar las transferencias que Cuba pueda comerciar, que se puedan hacer proyectos de cooperación con normalidad en este sentido, etcétera, etcétera. Esto es lo que individuos como este Ale niegan y es una realidad que se da todos los días, que influye en millones de personas en Cuba de una u otra manera. Y esto son anécdotas, lo que acabo de mencionar, porque realmente lo verdaderamente grave, lo verdaderamente grave es que el Estado cubano y todas sus empresas de importación, de exportación, tienen este problema todos los días. El Infolibre, que es un medio de comunicación digital español, publicaba el otro día, o titulaba, ¿eres miembro del partido comunista cubano o alguien de tu familia? Le pregunta a Deutsche Bank a un cliente, este es un banco alemán, donde supuestamente tú vives, en el país que tú, según lo que tú dices, la banca no actúa de esta manera que acabamos de explicar. Y este Deutsche Bank le somete a esta persona, que es un cubano emigrado, que reside en el Estado español, en España, le someta a un cuestionario con preguntas como las siguientes. ¿El cliente tiene alguna vinculación con el gobierno cubano o alguna entidad controlada por el gobierno cubano? ¿Algún familiar del cliente tiene o ha tenido algún nexo con el gobierno de Cuba o con alguna entidad controlada por el gobierno cubano? ¿Es el cliente o alguien de su familia miembro del partido comunista cubano? ¿Cuál es el propósito de la cuenta? ¿La cuenta será usada para realizar alguna actividad que envuelva a Cuba? ¿Tiene intenciones de volver a vivir a Cuba? ¿El cliente pasa tiempo durante el año en Cuba? Si la respuesta es sí, proporcione detalles. No, no, el bloqueo no existe. El bloqueo no es extraterritorial, ¿verdad? Bueno, es que hay gente, primero, ya con un marcado sentimiento apátrida, asimilado por la cultura capitalista occidental, y particularmente de Estados Unidos, que es el titiritero, y los demás son los títeres, que niegan una realidad. Hay que volver a explicar el bloqueo y a ver si alguien por lo menos asimila algo de un crimen y una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo y un crimen sistemático contra el pueblo cubano. El bloqueo es una realidad y lo que trata esto, ya lo dice Lester Mallory, que es el creador de este monstruo, es un monstruo jurídico que quiere de todas todas apoderarse de Cuba por intereses geopolíticos, por intereses geoestratégicos. Nada que, nada, tiene, en esta política de Estados Unidos es criminal y no tiene nada que ver con valores, elevados valores de protección de derechos humanos, de desarrollo, de libertad, de democracia. Es mentira, porque ellos mismos no creen ni en la democracia, la utilizan a conveniencia, la utilizan y engañan a los pueblos con un sistema democrático que es el que le impone y que le interesa a ellos. Pero vemos la historia, la historia está hablando, la historia desmiente todo esto. Y entonces, esto es un monstruoso entramado jurídico que lo que pretende es asfixiar económicamente a Cuba para que el sistema político, económico y social, que no hemos dado la mayoría de los cubanos, fracase, que no brille, que no tenga ese desarrollo, ese esplendor que tendría, como el refrán, mejor sin bloqueo, que lo quiten un año para que vean, y basta, basta. La prueba fue cuando la administración de Obama, que quitó unas cuantas medidas de bloqueo, unas dos, cuatro cosas, pudiéramos decir, ¿no? Bueno, creó la estructura, el país se vio distinto, mejoró muchísimo, muchísimo. Había otro, ah, pero viene la administración Trump que está aliada y ligada, conectada firmemente con la mafia política del sur de la Florida, estos congresistas y toda esta mafia la fundación cubanoamericana creada por Ronald Reagan, todo esto, que dicen, no, 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 ¿por qué? Porque no quieren el éxito del sistema al cual ellos quieren derrotar, el sistema, el socialismo, la revolución cubana, el sistema socialista cubano, una política independiente, soberana, verdaderamente libre y soberana, que es ejemplo de la región, porque de una forma u otra, Estados Unidos está metido en todo, con sus injerencias en los procesos, en los gobiernos que están desarrollando procesos alternativos, procesos de desarrollo alternativo a los dictados de Estados Unidos. Pues bueno, lo que busca todo esto, este entramado, este monstruo, es ahogar la economía cubana que no se desarrolla el país y seguir con esa matriz de opinión de que el comunismo es un fracaso, que es un sistema que no sirve, claro, si usted, como dice el expresidente Rafael Correa, hay una persona en una piscina, que es eso, y se agopó porque no sabe nada, no, no es que no sabe nada, es que tenía dos piedras de hormigón atadas en los pies y, claro, se murió. Y eso es lo que trata, es un crimen, un crimen sistemático y no quiere se desarrolla el país. Aún así, aún así, con todas las dificultades, Cuba está demostrando las potencialidades, las potencialidades que tiene la revolución cubana y el sistema escogido por el pueblo cubano. En comparación con los países del entorno de Cuba, pues eso se puede verificar perfectamente. Bueno, pues esta persona, que no da la cara, que se esconde debajo de una capucha, una capucha, vamos a decir, de Twitter, de una especie de anagrama, también defiende, entre otras cosas, a los fondos buitre que están tratando de esquilmar al Banco Nacional de Cuba, que han llevado a juicio en Londres al Estado cubano, que quieren apoderarse del dinero del Estado cubano, que es el dinero del pueblo cubano, bueno, pues esta persona los apoya. Y como esta persona los apoya también, ¿quién va a ser? El líder de todos ellos, desde Miami, Alexander Otaola, este presentador neofascista, que estaba precisamente en Londres, con una pequeña turba de contrarrevolucionarios de Cuba, residentes en Reino Unido, y apoyando, es decir, en contra del gobierno cubano, en este caso, en contra de los intereses del pueblo cubano, y apoyando a los fondos buitre que están reclamando que se le pague en cualquier caso, es decir, a pesar de que el pueblo cubano esté pasando las peores necesidades con la pandemia, con las sanciones, etcétera, etcétera, no, 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 ellos apoyan a los fondos buitre para que el Estado cubano, para que el pueblo cubano tenga que soltar de lo poco que tiene a estos grupos empresariales. Y ahí se le ve a Alexander Otaola en un vídeo que circulaba por Twitter. Y, curiosamente, se les ocurrió, como se les ocurre en sus actos de provocación, grabar en el interior del juicio, cosa que está absolutamente prohibida. Y la jueza les ha llamado la atención, les ha dicho que tienen que borrar las grabaciones, bueno, ellos ya lo habían colocado en las redes sociales, es decir, no tienen límite en su provocación, en saltarse las leyes, en saltarse las normas, en apoyar a los fondos buitres contra su pueblo, es que realmente se retratan día tras día en la peor inmoralidad posible. Bueno, aquí lo que vemos, bueno, ya lo has dicho, un tipo despreciable, Alex Otaola es lo más despreciable, lo más repugnante que se pueda ver y escuchar. Basta que escuchar, de verdad que da gana, es un vómito este individuo. Y son personas que están totalmente enajenadas del pueblo cubano, no representan al pueblo cubano, representan los intereses de un imperio, un estado imperialista como los Estados Unidos, y contra el pueblo cubano. O sea, son violadores, o alientan, o contribuyen, colaboran con el principal violador de los derechos humanos de todo un pueblo que es Estados Unidos, del pueblo de Cuba. Y viven de eso, han hecho de, por eso se creen por encima del bien y el mal, violan las leyes, incluso violan las leyes federales de los propios Estados Unidos. y están haciendo méritos, méritos para incluso, porque este Otaola pretende postularse para senador o congresista por el sur de la Florida, por Miami. O sea, no hay calificativo para esto. Entonces, esta gente lo que están buscando es dañar al pueblo cubano, que no haya, incluso contra la propia familia de los cubanos emigrados, esos cubanos que por razones económicas han emigrado a Estados Unidos, que no puedan ayudar a su familia, que no entre dinero a Cuba. Sencillamente, que no entre dinero a Cuba, a asfixiar porque piensan que eso va a derrotar a la Revolución Cubana. Y están en eso. Y hay que tener en cuenta también que esto es un gran negocio, es la industria de la Contra Revolución, es un negocio para mucha gente. Viven de eso. No hacen otra cosa que alentar la confrontación. Lucran con el sufrimiento del pueblo cubano. Entonces, calificativos, incluso el calificativo más, uno dice, esta gente, bueno, son neofascistas. Bueno, se queda corto. Cualquier calificativo se queda corto porque ahí está el alma, la esencia de lo que son realmente este tipo de individuos. Bueno, pues vamos a ir acabando nuestro programa y yo creo que qué mejor para desmentir, bueno, o para contrarrestar, ¿no? Esa verdad instalada, o mejor dicho, esa mentira que quieren instalar como verdad en la opinión pública internacional y es que la cooperación médica cubana desarrollada en tantísimos países del mundo sería una especie de negocio. Es decir, todo lo contrario a lo que realmente es, que es internacionalismo, es solidaridad, es llevar el derecho a la salud a millones de personas en el mundo, en algunos países. Además de eso, supone algunos ingresos para el Ministerio de Salud de Cuba con los que la salud pública de Cuba, del pueblo cubano, también se beneficia. Es decir, es realmente una obra ejemplar en todos los sentidos. Bueno, pero hay organizaciones pagadas desde Estados Unidos que se dedican precisamente a torpedear cualquier acuerdo de cooperación. Siempre van a estos últimos, a los que reportan algún tipo de ingreso para el Ministerio de Salud Pública de Cuba, no para los bolsillos de nadie en Cuba. Bueno, pues qué mejor para responder a estas personas que el Papa, ¿no? No va a ser Cuba Información, no va a ser Granma, no va a ser el gobierno cubano. Vamos a ver lo que dice el Papa. Faro de Roma, es un... el diario, ¿no?, del Vaticano. Dice, El Papa Francisco quiso agradecer a Cuba por ser un ejemplo de colaboración y ayuda mutua inspirada en un espíritu abierto, acogedor y solidario. Lo hizo evocando la gran vocación solidaria encarnada en las brigadas médicas cubanas y en las acciones de solidaridad internacional y ayuda a otros países en el campo de la educación que caracterizan a la revolución castrista en un mensaje que recuerda la visita realizada por Juan Pablo II hace 25 años el primer viaje de un Papa a la isla de Fidel Castro. ¿Qué les parece? Bueno, es que las verdades no pueden ocultarse y lo que hablan de derechos humanos y que critican y critican, no miran, o sea, tienen el ojo puesto en Cuba y siguen los dictados de Estados Unidos, pero no hablan de los verdaderos derechos humanos. Eso es trabajar por los derechos humanos, lo reconocen los pueblos, el gobierno de los pueblos donde Cuba presta ayuda solidaria, médica, educativa, etc. Eso es trabajar por los derechos humanos. Eso es un espíritu, una vocación instalada en el pueblo cubano porque también agradecemos la solidaridad que tienen muchos pueblos, muchas personas y gobierno incluso con la revolución cubana. ¿Quieren ahogar eso? Los que hablan de derechos humanos quieren que decenas de miles, millones de seres humanos en el mundo no tengan la asistencia médica, el mejoramiento de sus condiciones de vida de forma solidaria por parte de internacionalistas cubanos. Entonces, crean una contradicción. Esa contradicción, pues, creo que la ha solucionado o la ha expresado muy claramente el Papa Francisco. Bueno, pues nos despedimos con este mensaje que está muy bien dirigido por el Papa Francisco, yo diría a Marco Rubio, a María Elvira Salazar, a la organización Prisoner Defenders y a todos estos grupos políticos, personajes que están tratando... A Paul Menende, Mario Díaz-Balart, toda esta gente que, bueno, son parte importante de todo este entramado político, judicial que se expresa en el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Hasta la próxima en el Batazo. Hasta la próxima.